Han pasado varios días del partido jugado en el Borumbí entre Sao Paulo y Barcelona y no se escucha hasta ahora un pronunciamiento de los dirigentes del Barcelona Sporting Club, ni siquiera un pío quejándose ante la Comebol respecto a la salvaje agresión que sufrió Joao Rojas por parte del jugador brasileño Igor Vinicius. Avergonzado Vinicius por la maniobra que le hizo Rojas, dejándolo en el camino, le trancó una patada brutal a milímetros del área grande, causándole la fractura de Peroné en la pierna derecha al ecuatoriano. Eso era tarjeta roja, sin parpadear. Que HP, el árbitro y el VAR, que se burlaron de la reglamentación y de los hinchas toreros y ecuatorianos. Incluso he escuchado voces de amigos emelecistas indignados contra el arbitraje. Esto significa que Brasil está en decadencia futbolísticamente al recurrir a estos actos sinvergüenzas. Que aflore el temperamento del dirigente, para que no le vean a los clubes ecuatorianos la cara de pendejos. Así que dirigentes de Barcelona y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reaccione, despiértese, hágase en ver.